Martín Cotter, Júnior Forma su ámbito a direita para permanecer en la avenida Pastor Martín Cotter, Júnior Quiero ser de ti Quiero sentir en tus ojos El fuego Perdóname Perdóname Por ser como soy Perdóname Perdóname No te quise herir Porque te quiero tanto amor Porque mi sueño vives tú Porque no puedo estar sin ti Perdóname 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 Continúe en la avenida Pastor Martín Luther King Jr. por tres kilómetros. Queremos hacer esto. Quiero ser de ti, quiero sentir en tus ojos el fuego. Perdóname, perdóname por ser como soy. Perdóname, perdóname no te quise ir. Perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname, perdóname, perdóname. 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 Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, cada chico, cada sol, solamente, puedo verte, mi marido, nunca más Cuando no buscas mi casa, no querrás saber de mí Y es tan poco lo que tengo, se detenga por venir Soy tan pobre, soy tan pobre, cada chico, cada sol, solamente, puedo verte, mi marido, mucho amor Mucho amor Mucho amor Listo, la Chihuahua Ay, no vas a tener tu mano Te amo más y tengo miedo de no ser siempre sincero Soy tan pobre, soy tan pobre, cada chico, cada sol, solamente, puedo verte, mi marido, mucho amor Soy tan pobre, soy tan pobre, soy tan pobre, soy tan pobre Quanto con los que es mi casa, no querrás saber de mí Y esto un poco lo que tengo, se detenca por venir Viu a casa de Snoop? Nuestra casa Snoop Seguimos muy bien Gracias Escribimos la música Escribimos un libro Escribimos la música Cuando ella llega a la fosa El tirano y el avaro Llevan la vida orgullosa Dejan su tesoro amado Así es la ley poderosa Dejan su tesoro amado Así es la ley poderosa 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 Nuestra casa Snoop, llegamos Snoop Olá, olá, olá Olá, olá, olá A nossa casa lá Snoop, chegamos Lindo a nossa saga Campinas Lindo a sua casa Lindo a supe Следor ¡Oh, Dios mío! Deja su tesoro a mano, así es la ley poderosa. La ley poderosa 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 es la ley... La ley poderosa es la ley poderosa.